Estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde el TURPE 2016 organizado por Pasión Feliz Alcanzando Generaciones. Desde el Centro de Convenciones Tabasco 2000, esto es un fin alcanzando generaciones. ¡Gracias! Saludos a Gol Medial Martinelli, donde estés, de donde nos están mirando, compartan en su muro, estaremos en vivo unos minutos más, disfrútenlo, también es para ustedes este TURPE 2016, recuerda no puedes perder pero para la próxima, próximo año TURPE 2017 señores. Y sin declario, con Pasión Feliz Alcanzando Generaciones, presentando el Eterno Life, una administración poderosa, esto es Pasión Feliz Alcanzando Generaciones. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Este es el esfuerzo que Pasión Juvenil de Cazadas Relaciones hace para que tu vida sea bendecida. Tour Fest 2016, lo que tu alma estaba esperando. Tour Fest 2016, lo que tu alma estaba esperando. Tour Fest 2016, lo que tu alma estaba esperando. Tour Fest 2016, lo que tu alma estaba esperando. Tour Fest 2016, lo que tu alma estaba esperando. sin silencio sin palabras no me dejes no me dejes no me dejes dejaremos de transmitir amigos pendientes en unos minutos más estaremos haciendo otra transmisión en vivo ahora un ángulo de frente saludos es su pasión feliz de alcanzar las operaciones esperen unos minutos más